que doble sabiendo que un jodido reidor lo único que sirve para cobrar un sueldo porque ni siquiera controlan los gastos de un ayuntamiento porque andan buscando es como picar, como picar lo de ellos entonces yo creo que es un acto criminal aquí la gente debería llamar a no votar señores no voten, denle una respuesta a estos políticos no votando, no asistiendo para que los políticos digan bueno señores la gente ya lo descubrió no servimos para nada señores gastar 5 mil millones de pesos en un trapo de elecciones que uno sabe que los resultados finales es un pendejo que era el mismo pendejo del año pasado y de hace 10 años o quizás de hace 20 años como decía Miki Pantaleo, Manolo si no fuera por esos 13 pendejos yo fuera mejor síndico por esos carajos nada más sirven para frenar proyectos o pedir por los proyectos o sea que eso es un abuso eso hay que corregirlo yo prefiero que unifiquen toda esa pendejada y lo tiren un solo día como antes pa 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 listo está coño toda esa vaina ya sabiendo uno que los resultados finales es la misma pendejada tú quieres ver una lucha más parecida más igual más lo mismo que la lucha de Danilo y Leonel tú sabes Leonel pidiéndole a Danilo lo que él cometió el reelegirse y Danilo condena a Leonel porque no le permite hacer lo que Leonel hizo o sea como si fuera una lucha de dos prostitutas que tú digas no me puedo ir por esta prostituta porque entonces estoy defendiendo esta prostituta así yo veo con esa frase y esas comparaciones fuertes porque hay que darle una respuesta fuerte a estos sinvergüenza estuve viendo ahorita a Binader que yo me pregunto pero Dios mío qué tipo de oposición es la que tenemos qué tipo de oposición es la que tenemos voy a ver si esa es la entrevista no parece ah bueno si esa es mándala miren qué tipo de oposición es que tenemos una oposición debe de ser inteligente lista para que si se va a unir a Danilo o se va a unir a Leonel tiene que ser bajo el objetivo qué beneficio busca el PRM con unificarse al grupo de Leonel en un conflicto que aunque le pertenezca también al pueblo al pueblo dominicano hay que ver hay que ver qué busca Luis Sabinader coincidiendo con el llamado para el viernes de que asistan todos los PRM al Congreso para impedir la reelección de Danilo pero qué sucede que si la lucha entre dos protetutas y tú estás apoyando algo en contra de esta protetuta tú estás favoreciendo a esta protetuta y estás marcando que prácticamente esta protetuta no te gusta entonces o como diría más suave más decente Domingo el señor que tiene el centro de vender hierro el hombre más serio en su negocio que él dice que Yuna ensucia a Camus o mejor dicho Camus ensucia a Yuna o sea que una lucha de dos ríos también que se ensucian uno con otro entonces eso de que Abinader esté llamando a los PRM a que el viernes de las 9 de la mañana se presenten frente al a la cámara de al al congreso para evitar que se haga la propuesta que según él en una entrevista que van a ver ustedes si es que logro enviar al máster donde Abinader llama a los PRM a que se unan junto con la gente de Leonel para frente al congreso evitar que se haga la propuesta entonces yo me pregunto cual es la estrategia yo no entiendo cual es la idea de Abinader unirse a Leonel o acaso se van a unir para formar un grupo aparte será que Abinader va a haber una alianza con Leonel yo no sé bajo que principio bajo que cosas se justifica estar con una de las prostitutas y abandonar a otras prostitutas si cuando la lucha debe ser sacar a las dos prostitutas verdad que no entiendo la estrategia de en este caso de Abinader llamando para el viernes a las 9 de la mañana al congreso verdad que no entiendo no tengo idea ya tiene la entrevista ya ya ve si el máster la tiene para que ustedes en su casa se pregunten cual será la idea de Abinader un hombre que no tiene nada en la bola un hombre que no tiene la impresión que se requiere de un miembro de la oposición por eso a mi lo que Abinader Hipólito Mejía y el muñeco de palista y la hija de Hipólito Mejía a mi no me sacan ni media cuadra a de que yo protestar por algo que ellos estén pidiendo porque en verdad que ninguno de esos me saque emociones para yo de que salía a defender una vaina o sea que realmente no entiendo y observen ustedes esta entrevista a ver a Sirio la gente pensante de este programa a Francisco Alberto al ingeniero Miñoso al doctor Espinal a todos los amigos al ingeniero Méndez que son de la gente que a mi hermano Chano en Estados Unidos que son de la gente y si es posible al doctor León que también ve el programa en Estados Unidos que son gente pensante llámeme ustedes si quieren y opinen cuál es la estrategia que hasta ahora yo no le entiendo de Luis Abinader con un entusiasmo y dando un dato de que ya Danilo tiene todo confirmado de que el viernes va a ser la propuesta y en caso de que Danilo se le cuele el viernes y los sinvergüenza congresistas aprueban la propuesta de la modificación a la constitución prácticamente ya Abinader no tiene nada que buscar en las elecciones porque con ese palo le dan ahí vamos a escuchar la entrevista e interpretan ustedes en su casa y ayúdenme a determinar cuál es la estrategia cuál es la idea cuál es la ventaja ahí lo escuchamos muchas gracias vamos a hacerlo hoy con alegría porque hoy se inicia el cambio en la República Dominicana hoy se inicia el cambio quiero primero hoy quiero primero reconocer a toda la dirección del partido que está aquí presente a la comisión electoral coordinada por los compañeros de la inascensión y el compañero también Salvador que está aquí junto con señores esa no la entrevista ve a ver si la encontramos donde hace como una hora y media Abinader llama a todos los PRMistas me doy cuenta que esa no es porque en la parte de atrás de fondo está el ingeniero Omedo Omedo Cava está detrás y veo que Omedo no está ahí esa es otra otra de las presentaciones de él pero yo me pregunto cuál es la estrategia no entendí llamando y coincidiendo con el grupo de Leonel a que se participe en esa actividad realmente no entendí nada miren el comité central el comité central produce aquí un espacio pagado el comité central para que ustedes vean cuando miren esto el PLD tiene dos organismos dos organismos ahí sí es así el PLD tiene dos organismos que son los que determinan la línea política y hay que someterse a esos dos organismos son tres son tres el comité político el comité central y la asamblea general pues aquí sale un espacio del comité central que representan un 60% del comité central apoyando a Danilo un 60% apoyando a Danilo el comité político un 80% apoyando a Danilo entonces la pregunta que yo me hago cuál es la idea de Leonel de insistir en una lucha cuando los organismos y los reglamentos de ellos dicen que esta pendejada hay que respetársela Leonel igual que Danilo sabe que todos esos compañeritos que están ahí la mayoría de esos muchachos que están ahí trescientos y pico casi todos están nombrados y el que no está nombrado tiene un primo una hermana la esposa la novia o la segunda novia o sea que no es que obedecen a una ideología no es que obedecen a un principio pero lo más importante de esto es que si Leonel fuera el gobierno también Leonel hiciera lo mismo porque esto no es una lucha de principio la lucha del PLD dejó hace mucho tiempo de ser por los lineamientos de voz por la doctrina por la ideología esa vaina no hay nada de eso no hay ni que por una razón espiritual todo está todo está sencillamente por una razón de intereses personales de búscame lo mío ahí no hay nada de que por un problema de que ético por la patria no vamos a escuchar